Las fiestas más grandes del año han llegado, gran remate de carnaval 2024, barrio Xaltipa, papalotla Traxcala, sábado 24 de febrero, chica, la poderosa banda San Juan. Procura mirarme cuando yo te hablo, procura hacer caso y todo va a arreglarse, la poderosa banda San Juan. Sigue cambiando mis planes, sigue revelándote a mis ideas. La poderosa banda San Juan. Disculpa corazón, si te fallaba al pretender de ser más que amigo. Compartiendo escenario con el nuevo rey de la música sonidera, Alíteles y su grupo Telechicos. Me quitaría que te amo, que te has vuelto una obsesión. Alíteles y su grupo Telechicos. Yo soy tu maestro, quien supo enseñarte de tu cuerpo. Yo conozco hasta la más íntima paridad. Alíteles y su grupo Telechicos. Intentaron tú, a ver si puedes sacarme de tu vida. A ver si logras olvidar todo mi amor. Un evento que no te puedes perder, totalmente gratis. Invita a la comisión organizadora 2024. Un evento más, bajo la dirección de MB Producciones. La empresa que marca la diferencia. La empresa que marca la diferencia.